Música Te llama dolor Música Echate el río Y coge el cabrón Con el vestido Música Música Tengo una llavera Con una canita Música 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 aquí a la que llego es quítate mi venita cuando más quererte ir que tengo cuando me quiero tu nolo la casa tiene que ver conmigo mi nolo, mi nolo, mi nolo que me dé mi marejita me lo tomo, que me lo tomo yo yo quííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí